Nos llega una pregunta que no había tiempo. Julio Nájera nos pregunta a quién se le puede poner la vacuna del dengue. Ya no le pregunté al especialista, pero yo tengo entendido que el límite es 45 años de edad. Así está recomendada y también que es a partir de la adolescencia. Pero hay información en internet sobre esto, si gustan consultarla. Bueno, pero ya vamos a otros temas. Está aquí Fabricio Lorusso, Trotamundos Políticos, para hablar de lo que pasa en México, en el mundo también, que no somos ajenos a cuestiones como la violencia de género. Y lo que pasa en Corea, que es violencia de otro tipo. Sí, bueno, para empezar desde lo, llamémoslo local, aunque ya, digo, la cuestión del feminicidio y de las protestas en contra de la violencia de género en general, del feminicidio como fenómeno extremo, pero pues del patriarcado, digamos así, es un fenómeno global, tampoco reciente, pero pues vimos ayer un otro momento de organización de la Ciudad de México, aquí en León también, de marchas, talleres, iniciativas. Y había en la misma Ibero, que es donde trabajo, pues ya varias carteles y ideas de reunirse con personas, sobre todo mujeres, pero no solo, para hablar de este, no es el último caso, es decir, es uno de los casos que logra romper el silencio, porque en promedio hay 6, 7 diarios feminicidios, o sea, asesinatos por motivo de género, por el hecho de ser mujer, entonces en contra de mujeres, pero de vez en cuando hay casos que logran salir de ese silencio, de esa cortina, y entonces ahí es cuando se aprovecha como para generar algo más, que trascienda, que sea esa gota que derrame el vaso. Quizás un caso como el de Mara Castilla, Mara Fernández Castilla, conmueve mucho a una joven estudiante, agrega una parte de espectacularidad mediática, que fue un auto de una empresa de transporte, Cabify, mundial, global, que se han vendido también como una opción segura, y eso genera un choque, pero también contribuye el activismo, Puebla ha tenido un alto índice de feminicidios en los últimos tiempos, a raíz del último gobierno. Creo que son 83 en 2017, aunque bueno, luego hay una contabilidad triste, pero que vale la pena remarcar, que es que todo el país, por lo menos, son 1.293, y cada día aumentan, pero digamos hasta ayer, el día de la marcha, las iniciativas para Mara, y ese caso en específico sí era un número grande y estructural, es decir, esos 7 al día es un promedio que no es nada más el promedio de los últimos meses, el promedio del 16 del año pasado, sino que ya se va arrastrando por lo menos una década, entonces ya es un fenómeno de violencia estructural, se le llama. Digamos una década de visibilización, porque yo creo que la violencia ha existido siempre, pero antes estaba el tema de que las propias mujeres sean responsabilizadas por lo que les pasaba, y además los hechos ocultos por mil cosas, por prejuicios de los propios familiares de las víctimas, pero esta nueva actitud de salir a denunciar, a protestar, a inconformarse, también es nueva. Creo que la sociedad se ha empoderado más, sobre todo a raíz de la guerra al narcotráfico, y de las reacciones que afortunadamente hubo, tristemente también, porque es una situación lamentable, pero del movimiento por la paz para acá, las víctimas de cualquier tipo de crimen han tenido más voz, y la tienen que seguir ganando cada vez, porque es fácil apagarlas. Eso por un lado, por otro lado, a veces tan descarada la postura, yo digo del poder político, pero también de los mismos investigadores, en muchos casos, de ciertos medios, no todos, de ciertos medios amarillistas, pero incluso de medios serios. Que no entienden el tema de violencia de género, que lo siguen viendo como un asunto de nota roja, ¿no? Sí, o de pura delincuencia común, o de que pues sí se matan más a los hombres que a las mujeres, la diferencia pues es que a las mujeres las matan los hombres, los hombres tendencialmente se matan entre sí, y hay otras dinámicas criminales ahí, pero pues el fenómeno existe, incluso hay sectores que tratan de negarlo con esas frases, ¿no? Y incluso pues atribuir a la idea de un loco, de una desviación, de que pues sí mató, pero por esto. El tema parece sistémico. Pues no, no se trata de loco, se trata de, como dice Francesca Gargalo, ¿no? Este feminista, escritora, es un hijo sano del patriarcado, más bien. Es un hijo sano de un sistema que así funciona, que no es, ¿no? Que es culturalmente arraigado, con la impunidad que va entre 95% y 99%, según analicemos. Pero fíjate, ¿cómo han cambiado las ópticas? Te menciono una anécdota. Este fin de semana fui a ver la película de El Resplandor, de Stanley Kubrick, que originalmente es una película, es un thriller de terror, ¿no? Bueno, pues si la ves a la perspectiva actual, en realidad es una película de violencia de género. Violencia de género que ejerce el marido sobre la esposa, Jack Nicholson sobre su co-estelar. Pero el director de la película también, al presentarla como una mujer indefensa y pasiva, que solo sufre los acontecimientos. O sea, 40 años tiene esa película aproximadamente. La visión de género ha cambiado muchísimo, ¿no? Y en ese momento no nos percatábamos de ese tipo de cosas. Las mujeres eran, por naturaleza, víctimas, ¿no? Se percibía de esa manera también y, ¿no? Sí, sí, bueno, si me mencionas esa película, Shining, ¿no? Es un título original, en inglés, sí. Entonces, si lo piensas así, pues hay que reinterpretar cierta... Es un feminicidio. Cierta realidad, esa crónica de un intento de feminicidio, ¿no? De feminicidio, sí. De hecho, no se ve ya tan entretenida en ese sentido, ¿no? Y México rebasa esa realidad cinematográfica, la verdad, ¿no? Entonces, también es otro elemento de reflexión y por eso tienen que seguir las marchas y la organización. Y ayer la marcha en León, yo creo que fue una de las más combativas, con muy buena convocatoria en domingo. Convocada muy rápidamente, sin mucho tiempo por medio. Muy rápida comunicación en redes. Y hay un ánimo de las mujeres de tomar en sus manos este asunto. Es una manera de tomar el espacio público. Por eso está la recomendación, una regla que imponen, ¿no? Justo en la organización de eso, de que los hombres estén al fondo, en otro lado, bueno, documentando que hay periodistas, pero digamos, hay esa separación que a mí me parece más que legítima. Es un planteamiento político. Y dice, tenemos que defendernos a nosotros mismos, ¿no? Sí, es una cuestión de que hay una organización detrás de gente que está todos los días en colectivo o colectiva, que está trabajando, formándose, luchando, etcétera. Y que ahí va ganándose del espacio público cierta visibilidad también y lleva las luchas adelante y de repente hay un protagonismo opuesto por parte de hombres, etcétera, también en esos movimientos que tienden a suplantar o a querer protagonizar cosas. Y entonces por eso está esa idea que a mí me parece legítima, que no coarta ni coopta ninguna libertad de expresión, porque tú simplemente sigues como hombre caminando, yo digo, en ciertas marchas, pero también entendiendo que son espacios que se están creando y generando por parte de las mujeres. Ese es un poco el discurso que al inicio no me entraba para nada en la cabeza y como muchos que todavía siguen en redes sociales. Bueno, Genaro Villamil, el periodista que trató de estar en el contingente. Exactamente, y generó toda una polémica que desvió la atención, tratando de entrar en un contingente. Una vez a mí me pasó, yo lo entendí, lo tomé mal. Y no entendía que simbólicamente ellas estaban apropiándose de un espacio público que jamás ha sido de ese grupo, de ellas. ¿Y yo qué? Entonces si deciden así, no es que me están violando mis derechos humanos y nada. O sea, tienen toda la razón, pero llegué a esa conclusión después, ¿no? Ahora pienso así, pero me parece un proceso parecido al que vivió el periodista ayer. Y si así está organizada y así está pensada, no es para excluir, es para incluir de otra manera y para dar la visibilidad que se ganan grupos que toda la semana, todos los meses, todos los días están trabajando en esto. Nada más salen a la marcha ese día, pero es un trabajo continuo, ¿no? Y hay gente que llega ahí esa vez, no va todos los días al trabajo duro y pues sí se quiere meter, ¿no? Entonces pues sí puede mostrar solidaridad de muchas maneras, trabajándose, por ejemplo, a sí mismo, trabajando en otros grupos, etc. Entonces hay un debate ahí. Hay protocolos y hay que seguirlos y en todo caso los definen quienes convocan, ¿no? También, también porque justo vienen, sí son las redes sociales que apoyan, que ayudan, pero sin un grupo o grupos de asociaciones de la sociedad civil, colectivos, etc., no existiría. No se canaliza. De todos modos, la red social es un instrumento, no es que nace solo ahí. A veces, a veces nacen ahí, pero para que se les dé continuidad y un discurso coherente, político, más de análisis, pues tiene que haber un trabajo previo, ¿no? Nada más, ah, nos vemos tú y yo y ahí se arma un movimiento social. No es un proceso. Entonces pues hay que respetarlo como se dan sus reglas. Así es. Bueno. Yo lo veo así. Yo también. No, comparto, comparto, comparto y creo que está muy bien que haya ocurrido así, que se apropien del espacio público y que nos expliquen claramente que... Y tú apoyas de mil otras maneras, ¿no? Sí. Era simbólico y era importante. Bueno, pero pláticame qué está pasando en Corea, dejando ya a este lado, que es un tema que, bueno, seguirá en el debate por mucho tiempo el tema de la violencia de género y yo creo que son apenas incipientes las reacciones que vemos para contrarrestarlas, la lucha todavía larga, ¿no? Sí, es muy cultural, educativa. Bueno, desde la universidad o desde el periodismo, la escritura se puede hacer mucho, pero no es bastante nunca, ¿no? Porque sí, siempre están los dos polos, como que hay retrocesos. Pero bueno, ahí estaba ayer, yo creo, un buen contingente de sociedad leonesa... Un sistema cultural que nos hace regresar muchas veces a lo avanzado, ¿no? Sí, sí, sí. Y para ir a Corea, en realidad, ahí están las novedades. El 15 de septiembre hubo otro lanzamiento de misiles balísticos que pueden cargar bombas nucleares. Ahora, Corea está en una línea de provocación. Está en una línea de provocación y lo sabe. Pero la respuesta de la embajadora norteamericana en la ONU la escuchaste. Esta mujer radical, no recuerdo su nombre, dijo, si Correa sigue así, la vamos a desaparecer. Sí, 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 bueno, es que la embajada... Ahí hay una retórica, pero bueno, también Trump anunció, no es... Estábamos contemplando la solución extrema, etc. La solución extrema, o sea, la guerra, la verdadera extrema y que nunca se ha ensayado, es un diálogo real. Ni siquiera el presidente chino, Xi Jinping, jamás ha encontrado a Kim Jong de Corea, menos los estadounidenses, Obama, Trump, etc. Nunca se han sentado a dialogar realmente, solo a través de muchos intermediarios, de mensajes en la ONU, de ahora un gobierno más extremista en Estados Unidos. A través de eso es como se crean las relaciones y hay factores ahí. Ahora fueron cinco lanzamientos de misiles, de misiles en tres semanas. Entonces, las sanciones se han impuesto, se han impuesto ya sanciones, pero parece que no han servido de nada. Ese es un punto. Para empezar, Corea no es una potencia comercial a la que le importa eso, ¿no? Entonces, sanciones no funcionan porque China y Rusia, que son los países cercanos ahí por tierra... No las respetan. Las respetan parcialmente, pueden ser más blandos en esa aplicación y, además, en la ONU se oponen a sanciones tan duras. O sea, limitan, por ejemplo, la importación de petróleo de Corea del Norte, pero no la cierran. Limitan la exportación de textiles, pero no está totalmente cerrada. Puede pasar. Tienen trabajadores nortecoreanos en sus países, además, decenas de miles. Entonces, sigue su relación y no quieren que régimen, que es una almohadilla ahí para ellos frente a Japón y Corea del Sur, se rompa, se salga de ahí. Esa es una cosa. Y, bueno, la estrategia de Corea es, quieren que el mundo reconozca que ellos son potencia nuclear. Y dices, bueno, es un loco, un país tan chiquito, es como piensas, no sé, Portugal quiere ser potencia nuclear, Uruguay. En realidad, pero Corea no es así. Es que está rodeada de potencias nucleares de una u otra manera, Rusia y China. Países amigos, pero tampoco socios 100%. Entonces, también se defiende de ellos de alguna manera. Pero sobre todo por Japón y Corea del Sur, que no son potencias nucleares, pero tienen el paraguas de Estados Unidos ahí. Y entonces, pues, Corea también hay que entender su situación, ¿no? Es geopolítica, es totalmente cerrada. Es un país, con el estándar occidental, es un país relativamente pobre y menos poblado que Corea del Sur. Viven casi con esta divinidad que es el presidente, dictador, heredero, nieto del primer fundador de la patria. Ya es una figura casi semidivina, leyendo reportajes incluso de CNN y todo lo que es eso. Y entonces, él da como avisos tipo mafiosos, ¿no? Manda una bomba. Ahora, la última fue de un misil que puede ir a 3.700 kilómetros de distancia, potencialmente. Puede alcanzar Guam, pero no la envió cerca de Guam, de la isla donde está la base de Estados Unidos, al sur. La envió al norte este, pasando Japón. Pero fuera de las aguas territoriales de Japón y fuera del espacio aéreo de Japón. O sea, a 700 kilómetros más o más de alto y a 2.000 kilómetros para allá, al este, fuera. Entonces, pues, tampoco Japón puede formalmente decir nada porque voló para arriba. Pero el mensaje es que tenemos cubierto. Son advertencias, son avisos como para crear esa amenaza y también, pues, frente a Japón y Corea, que fueron Japón con potencias coloniales de la región también. O sea, hay que comprender que no es todo una locura, digo, régimen igual desde adentro, para nosotros parece una locura. Hay una lógica regional y una lógica global. Sí, sí, entonces es la parte interesante de eso. Bueno, lo que está cambiando es el gobierno norteamericano, ¿no? Se tienen que adaptar, y te digo, el único ensayo que no han podido hacer es ese de un diálogo real. Porque Obama es un tipo prudente, pero esto parece que no. Por lo menos en la retórica no lo son. Sí, pero yo creo que el negocio ahí para Trump es armar a Corea del Sur y seguir. Están pensando, pues, ya, de hecho, ya se están armando más Japón y Corea del Sur. Claro, en partnership, como decir, en unión con los Estados Unidos. En la asociación, sí. Con su industria. Entonces, hasta ahí yo creo que va a quedar, pero veremos. El nuevo atentado en Londres, ¿cómo lo ves? ¿Esto va a seguir? ¿Esta secuela va a seguir, no? Ahí no comentaría mucho en el sentido de que lo hemos visto en muchos atentados. Fue fallido, pero mantiene el miedo. Sí, 30 heridos, el miedo, y vuelven a subir la alerta. Fue fallido en el sentido de que el daño que querían causar era mucho mayor, ¿no? Bueno, no hubo muertos, por lo que leí, y no hay eso. Pero es un problema ya de lo interno a las sociedades europeas. Al menos hay países, no sé, de repente Portugal, Italia, un poco menos España, parecen más exentos que los de Francia, Bélgica, Alemania, Inglaterra, etc. Pero aún así el peligro está latente, hubo intentos que fueron evitados, ¿no? De ataques terroristas, y en cualquier momento son brotes que estas sociedades van a resolver en décadas, ¿no? Una media o una entera generación, a nivel educativo, a nivel, etc. Más que geopolítico en Irak o en Siria o en Afganistán, etc. Ahí mismo ya dijimos, ¿no? El Estado Islámico está prácticamente derrotado, aunque está haciendo matanza en las ciudades que deja, como Raqqa, en el Sur y en Mosul, etc. Las de Irak, pero el problema sigue. En las sociedades europeas, más difícil de poderlo extirpar en ese sentido. Han convivido con el terrorismo muchos años también, ¿no? En la misma Inglaterra, con los separatismos, con otros... Con los irlandeses. España, Italia también, con... Pero cuando sentía que ya estaba todo tranquilo desde que esto... Hubo un periodo relativamente tranquilo, pero... Y la consecuencia política es confirmar que con el Brexit hicieron lo correcto para las grandes mayores de la población. En realidad, ahí hay... Habrá que ver, habrá que ver. Por el lado de los migrantes, tal vez pueda ser la justificación que digan. Pero ahora Inglaterra se encuentra realmente más aislada. Yo estaba justo leyendo de eso también. Está restableciendo vínculos con los países blancos y anglosajones, además. Los más parecidos a ellas, los clones coloniales de Inglaterra. Podemos decirlo así. Digo, sin menos precio para esos países, pero más cercanos como partes de Canadá, como Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelandia y Australia. Se llaman esos... En geopolítica los llaman los cinco ojos. Los five eyes de Inglaterra. Que pues está estrechando vínculos con Canadá. Que ya firmó un tratado de libre comercio con Europa. Entonces, Inglaterra no quiere de alguna manera quedar fuera. Entonces, va a hacerlo bilateral. Estados Unidos no quiere ese tratado. Es más proteccionista, al menos. Hasta ahora. Pero sí, en Gran Bretaña, en Reino Unido, sí es lo que va a juntarse más. Es potencia nuclear también. También hay que tener en cuenta. Entonces, en la Europa continental solo queda Francia. Con potencia nuclear. Y en el Consejo de Seguridad. Y con potencia económica está Alemania. Que sin embargo tiene un estatus internacional menor. No está en el Consejo de Seguridad. Bueno, no ganó la Segunda Guerra Mundial, podemos decirlo. Y entonces queda en ese sentido necesitada de un socio como Francia. menos importante en términos económicos, también con sus crisis laborales, etcétera. Que se podría parecer más a Italia, pero todavía tiene esa dimensión middle-europea y de eje central en Europa más que Italia y España. Entonces, ahí es donde se construye. Entonces, refuerza ese eje, la salida de Gran Bretaña. Pero no se puede proteger del... Va a tener siempre una política internacional. Va a apoyar a lo mejor más Estados Unidos. Se está asociando con sus socios. De siempre. Anglosajones, pues. Y entonces no va a salir de ese rollo tampoco de los migrantes, etcétera. O sea, a lo mejor van a llegar un poco menos, pero los tiene en su propia sociedad. Incluye a gente de otros países del Commonwealth, por ejemplo. Australianos, canadienses, Estados Unidos. Que también puede tener raíces musulmanas, ¿no? Como hay en Asia, como hay en Estados Unidos. O sea, es imposible prácticamente salirse de la globalización así como es ahora. Muy bien. Pues así. Correctísimo. Fabricio, ¿seguís platicando la semana que te parece? Sí, si quieres vemos a Alemania. Va a haber elecciones justo el próximo domingo. Entonces podemos ir por ahí. ¿Tensas las cosas? ¿Previsibles? No, tensas. ¿Predecibles de alguna manera? Con Angela Merkel que podría, probablemente va a seguir como cancillera. Va a seguir con su partido. Pero vamos a analizar después. Igual los partidos políticos más chiquitos van a tener una influencia. Están creciendo. Está la extrema derecha, podríamos decir, neonazi en ciertas posiciones. Pero por ahora solo anti-Europa y escéptica y xenófoba. Pero todavía no propiamente neofascista o neonazi. Y esa extrema derecha creció mucho, probablemente. Y vamos a ver los resultados del otro lunes. Probablemente entre en el Parlamento por primera vez. Muy bien. Bueno, aquí te veo el próximo lunes con el tema de elecciones en Alemania. Vamos a una pausa, vamos a enlazar a Carmen Pizano porque en Guanajuato están pasando cosas muy interesantes. En Guanajuato capital, el día de hoy precisamente. Regreso en un momento.